Los cordones están completamente negro, 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 negro. ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy les tengo un haul. Un abriendo cajita, un abriendo la pacotilla que me mandan, las cositas que me regalan, esos videitos que nos gustan. Así que prepara las palomitas, el juguito y el refresquito que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Y este haul tiene algo especial y es que todas las cositas que vamos a ver son mis compras en París. ¡Asimismo! Ustedes saben que hace muy poquito estuve en la ciudad del amor con mi puchito, con mi marisita, con mamá, con papá, con toda la familia. ¡Sí, sí! ¡Con toda la familia! Bueno, mis amores, ustedes saben, no me pude controlar. Y nos fuimos de compra, comprita, compra. Y vamos a empezar con el primer artículo. ¡Tenemos que ensayarlo! Mis amores, muchos de ustedes saben que la razón por la que estuve en París es porque estuve invitada a un evento de... Guchigan, 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 Guchigan. Y bueno, yo pasé por la tienda de Guchigan, 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 Guchigan. Y me estuve comprando varias cositas. Y entre ellas, estos zapaticos que vamos a ver ahora mismo. Miren qué bonitas las bolsitas. Dicen verano por todos los lados, ¿eh? Tiene palmas, flores. ¡Miren qué belleza de zapato, mis amores! Es así como, yo diría como el tenis de una princesa rebelde. Así un tenis que ya viene presucio. Así mismo, ya lo ensuciaron por ti. Los cordones están completamente negro, 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 negro. Pero bueno, también tiene estos brillos. Ustedes saben que a mí me encanta todo ese bling bling. Todo esto así de cristales y diamantes. Los zapaticos están hermosos, súper, súper cómodos. Ustedes saben que lo que son tenis y t-shirt y falda es algo que a mí no me falta. Porque yo los amo... Se me cae, espérete. Yo los amé, los adoré. Sé que los voy a estar utilizando cantidad a cantidad. Cuéntame allá abajo en los comentarios qué te parece esta nueva moda de las cosas ya sucias. Mis amores, el nivel de detalle de sucio de esto va a otro nivel. O sea, ni yo ensucio tanto los tenis. ¡Próximo artículo! ¡Woo! Mis amores, y lo próximo que vamos a ver es rapita. Así mismo. Y díganme, cuando ustedes ven este vestidito. Que es de la marca Guchiquén, 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 Guchiquán. Color rosado Pepto Bismol. Así mismo. Y bueno, díganme si este vestidito que está por acá no les recuerda a esta película Austin Powers. A mí me gustó muchísimo esa película porque él era como un loquito así. Y había unas muchachas que se vestían con unos vestidos muy, muy parecidos a esto. Miren el cinturón que este vestido trae. Les cuento que cuando me lo estuve probando, miren, la hebilla va por adelante y esto se amarra justo atrás. Pero cuando me lo estuve probando yo me equivoqué y yo lo cerré por adelante. Igual se veía súper bien la trabilla esta por adelante y la GG por atrás. Es de una tela bien gordita. No te lo aconsejaría para un día así afuera y donde haya mucho, mucho calor. Porque la tela sí es gordita, aunque bueno, tiene su muy buen escote. Para uno de esos días que esté como fresquito, está excelente. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Mis amores, y lo próximo son unos zapaticos. Les cuento la historia de estos zapaticos. Estos zapaticos ya estoy cansada, cansada de verlos, pero siempre los veía y decía, ay, se ven incómodos, ay, no, 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 no. O sea, yo no los voy a aguantar. No los quiero, bla, 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 pa, 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 pa. Y bueno, el caso es que me los probé en París. Fíjense hasta dónde tuve que yo ir para convencerme de estos zapatos. Y bueno, los van a ver ahora mismo. ¡Tarán! Y son estos tacones. Ustedes saben que yo soy una niña de tenis en pie todo el tiempo, pero de vez en cuando hay que ponerse su tacón. También yo les he hablado de unos tacones de Dolce & Gabbana que a mí me encantan, me encantan, que son redonditos aquí adelante, con plataforma. Los viejos cami-lovers van a saber de qué zapato yo les estoy hablando. Y bueno, le decidí dar la oportunidad a este tacón. Mis amores, qué cómodo es este zapato. Cuando les digo cómodo, es cómodo, cómodo, cómodo. O sea, de una persona que siempre está en tenis todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Para yo comprarme estas puyas, ustedes tienen que estar seguros que esto es cómodo, porque si no, yo ni loca, matada y amarrada me los compro. A mí me gustó, me gustó muchísimo. Sé que lo van a ver en mí muchas, muchas veces. Y espero tenerle pronto, pronto foticos por Instagram. Próximo artículo. Pushi, pushigan, pushigan. Pushi con pechero y todo. Mis amores. Y este artículo que vamos a ver ahora es ropita. Así mismo, y es otro de esos artículos que no puede, puede faltar en mi clóset y es una falda. Pero específicamente este tipo de falda, yo no tengo ninguna. Ahora mismo vamos a ver una falda que es más elegante. Es una falda que seguramente me la van a ver puesta con una blusa muy elegante. Quizás me la van a ver para una boda o quizás para una fiesta más así como que rimbombante. Es una falda bien llenita, bien coposita. No es una falda así como que flows. Y aquí está la falda, mis amores. Miren, tiene un lazo por aquí adelante con terciopelo, un lazo negro. Y bueno, creo que ahora sí ya se pueden dar cuenta el tipo de tela del que le estoy hablando. Es una falda que parece más bien como para un vestido de gala. Este tipo de falda yo no me lo pondría con tenis, yo no me lo pondría con t-shirt. Y eso que siempre les digo que se pongan falda con t-shirt y con tenis y este tipo de cosas. Pero este tipo de falda en específico, no. Este tipo de falda en específico es para algo elegante, para una ocasión bien importante. Y bueno, vamos a darle ese nivel ahora cuando me lo vea puesto. ¡Ay, Dios mío! Este sé que les va a encantar, les va a encantar. Mis amores, estando en París decidí ir a un mall. Ay, Pushi, no me cuento cómo se llamaba ese mall. Bueno, yo creo que se llamaba Galerías Lafayette. Ay, mis amores, qué hermoso, hermoso ese mall. O sea, por dentro parecía un palacio lleno full de gente. O sea, la gente se estaba gastando los monimones y boniquiquiqui en París. Pero mucho. Yo, que me encanta el chopi-choping. Adivinen qué. Ya estaba desesperada. Yo le decía a Pushi, ya me quedé de aquí, ya me quedé de aquí. Oye, porque tanta gente a mí como que me desespera un poco. Pero bueno, caminando y andando por esa tienda con el mar de gente. Adivinen qué. Me encontré una carcerita. Así mismo, mis amores, díganme si esto no es una belleza. O sea, esto grita verano por todo, por todos los lados. Mírenla ahí. No tiene ningún tipo de cierre. O sea, aquí solamente puedes llevar como que tu celular y unas cositas así. No te recomiendo que la llenes hasta arriba porque si caminas mucho para acá o caminas mucho para acá, pues se te van a caer, ¿no? Pero bueno, es así como de muchas piedritas, muchas piedritas totalmente tejidas con hilo de pescador. Asimismo, es blanca. La tenían en otros colores. Y bueno, la diseñadora se llama Susan Alexandra. Y cuando la estuve comprando, yo pensé que estaba comprando algo originario de Francia. O sea, que la diseñadora era francesa. Pero no, para mi sorpresa, la diseñadora era americana. Y me encantó porque la vi y dije, wow, es tan diferente. Es tan yo. Asimismo, y si es una carterita, ¿qué le decimos? ¡Bienvenida a la familia! Díganme ustedes ahí abajo también con qué le gustaría verme esta cartera. Yo tengo tantas ideas. Pienso ponérmela con una ropita que tengo que también es de fruta. Pero también me gustaría con algo blanco para que la cartera también como que, uff, saltara también. Ay, no sé, esta cartera me tiene enamorada, enamorada. No es de mis carteras más caras, pero no por eso es menos importante. Es igual de importante. Ustedes saben que siempre les digo que tienen que cuidar sus cositas. No importa si valen un kilo, dos kilos, tres pesos. Es tu trabajo y es tu esfuerzo. Amé, la amé, la amé. Y ya está aquí en la casa. Mis amores, y estando en esa misma galería, en ese mismo mall, Puch y yo decidimos pasar por el estante de Dior. Dior es otra consentida de esta familia. Y a mí me encantan los aretes de Dior. Ustedes los han llegado a ver en muchos de estos hauls. También me gustan mucho sus sombreros. También me gustan mucho sus t-shirts. Y también me gustan mucho su falda. Ay, creo que me gusta todo. Y bueno, me estuve comprando estos areticos. Y estos areticos me encantaron, me encantaron. Me gustó mucho esta iniciativa de Dior. Y es que estos areticos, tú los puedes escoger así mismo, mis amores. Los puedes escoger y con tus iniciales. Y bueno, yo estuve escogiendo la C y la G. Por aquí la pueden ver. Entonces, por adelante tiene una perlita. Por adelante tiene esta perlita que está por acá. Te la enganchas y por atrás le pones otra perla. Entonces queda como un estilo de reloj, ¿no? A mí me encantó esta idea. Ustedes saben que a mí me encanta todo lo personalizado. Así que estos aretes están súper que súper bienvenidos aquí en la casa. Me lo van a ver puesto seguramente ya, 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 ya. Porque yo no me los pienso tarde. Y bueno, hoy hemos hablado tanto de falda y de falda y de falda. Y ahora sí les tengo una de esas faldas que yo sí utilizaría con tenis. ¡Tarán! Y es esta falda hermosa que está por acá. Es como blanca, pero como también como un poquito... Yo diría que color huesito con un color azul. Está demasiado hermosa. Miren qué bellas esas líneas. Es de la marca Loro Piana. Que estuvimos en Loro Piana y déjenme decirle que Pushi hizo estragos en Loro Piana. Si les gustaría ver un haul de ropa y de cosas de Pushi. Muchos de ustedes me lo han pedido. Pero bueno, yo creo que este va a ser el video decisivo de que si lo hago o no lo hago. Así que de ahí mismo, ahí abajo, si quieres ver un video con todos los cachivaches de Pushi también. Y bueno, esta falda me encantó. También grita verano por todos los lados. Es así, bien romanticona, bien suavecita. Definitivamente esto va con unos tenis, pero ya. ¡Hey, mis amores! Y por aquí les tengo una cosita de K-Spade. Así mismo, ahora les voy a mostrar una carterita que me encontré en K-Spade de París. ¡Tarán! ¡Es un cerdo! Ustedes saben que el cerdo es mi animalito favorito. Y este es mi segundo cerdo de K-Spade. Les voy a dejar una foto por aquí de mi primer cerdo de K-Spade. Es un cerdo rosado, brilloso, brilloso, plástico. Con una cadena de oro. Hermoso, hermoso, hermoso. Yo amo, amo ese cerdo. Y bueno, este cerdo no es tan brilloso. Es como un rosado viejo con unas orejitas rojas. Miren la colita. O sea, el nivel de detalle de la colita está increíble. Increíble, increíble. Y miren, también trae esta cadena. Y si no mal recuerdo, mi cerdo también tiene una cadena como esta. Yo este cerdito definitivamente lo voy a estar llevando con esta cadena. Y si lo llevara ya algún día así, sin lo que es la cadena, no creo que me lo ponga aquí abajo. Porque es muy ancho. Entonces me voy a ver como que... Como Popeye el marino, soy... Y no, así no me puedo ver. Entonces si la llevaría así, la cadenita definitivamente la pusiera dentro de una cartera más grande. Y aquí yo pudiera guardar, qué sé yo, mis medicinas, alguna otra cosita de marín quizás. O hasta mi propio maquillaje. Este cerdo está hermoso. Y sí es una cartera. ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenido a la familia! ¡Uy, uy! Tengo un cerdo. ¡Un cerdito! Y ahora vamos a continuar con otra consentida de la familia Louis Vuitton. Ustedes saben que yo soy una Louis girl. Pushy, tira el primer artículo de Louis Vuitton. ¡Woo! Mis amores, el primer artículo es... Ropita, 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 ropita. Y es este vestido que está por acá. Dios mío, cómo amé este vestido desde que lo vi, desde que me lo probé. Yo sé que así, ahora mismo yo se lo estoy mostrando y ustedes dirán, ¡Cami, tremenda bata de abuela que te compraste! Pero no, mis amores, esto queda lindo. Miren qué lindo el nivel de detalle del cuello. Una tela tan suavecita. Es manga larga, que ustedes saben que yo amo la manga larga. Tiene un zipper bien grande por aquí atrás. Y se amarra con estas cintitas hacia atrás. Te ves así como que juvenil, pero a la misma vez elegante, pero fina, pero coqueta. O sea, yo lo amé, lo amé, lo amé. Me encanta que el LV está en azul. O sea, le da como que un kick al vestido. Ahora van a ver cómo me quedó. ¡Próximo! Y continuamos con Louis. Así mismo, mis amores, ya vamos a terminar este video. Y este es el último artículo que vamos a estar mostrando hoy. Y, mis amores, ¿qué ustedes creen que es blanco y en botella? ¡Tarán! ¡Una carterita, mis amores! Esta es una edición limitada de Louis Vuitton. Díganme de estos brillos. O sea, esto grita carnaval, fiesta, vete para la calle, de todo. ¡Qué hermosa está! Yo la amé desde que la vi. Puedes llevarla así, con esto por fuera. O la puedes llevar por dentro también. Esta cartera normalmente viene así, chiquitita o en grande. Este diseño de Louis Vuitton se llama Capucine. Y bueno, este diseño es blanco y tiene todo este color. Pero al ser blanco, el handle, pues tengo que tener mucho, mucho cuidado. Así que yo voy a estar tratando de utilizar esta cartera no tanto, no tanto. Esto más bien yo la voy a dejar como una pieza de colección. Porque la amé demasiado desde que la vi. Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! ¡Mira, moris! Y ahora sí, vamos a llegar al final de este video. Espero hayan disfrutado de estas compritas en París junto conmigo. Yo amé cada una de mis piezas. Déjame de abajo en los comentarios cuál fue la cartera que más te gustó. Ahora mismo, de las tres que mostré, que fue la Louis Vuitton, la de Susan y la de Kay Spade, yo creo que mi favorita sigue siendo la de Susan y Alexandra. Así mismo, bueno, yo amo todas mis carteras iguales, pero esa está tan cuqui, tan cuchicuchi, tan... Ay, pero bueno, las tres están demasiado hermosas. Yo amo, amo las carteras. Dime también si tú eres una amante de carteras y de todo lo que tiene que ver con fashion, mis amores. Los amo, los quiero, los adoro. Y ahora sí, no te vayas sin antes darme un... ¡Woooh, Camila! Camila, ¿y tú estabas de vacaciones? Pero bueno, ya regresaste. Y ahora sí, mis amores, y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se acabó. ¡Gracias!